o es yo voy en el we back on another video me tomo pata con otro video señor ya ustedes saben que lo que me es un like comment subscribe me like comento y comparte dj le de dis jason ella vamos a ver que lo que es señor no tengo que decir más nada estamos caminando para 7 mil ustedes saben tocamos 6 mil no hace mucho y estamos casi vamos a pasar a ser mil si eso estamos estamos pasando si señor lo tengo que decir mucho estamos caminando pacientes y no le damos un botoncito dar a su botoncito menos dos options to the video o pero ese señores ustedes saben que estamos o feliz navidad espero que la pasaron bien ustedes saben yo tengo hambre casi muy del trabajo estoy aquí haciendo mis reacciones y estoy comiendo mi comida de 24 eso bien provecho buen tiempo saludo y todo el sábado yo le des que se prende el danzalto la diva tan rica que le hagan party hay polvo pa tu nariz bendito ese día cuando tu mamá te fue a paris un agente de negocios como fucking qatar y tengo la crema que te gusta el tiempo de beber ping le encanta besar a ping su marido es rapidín analiza tu interiores me dicen doctor dream pero ese culo que ahora se siente ya y le gusta el chino y la marihuana se prende en la mañana me dicen ayer estaba comenzando heavy la acción analiza tu interiores me dicen doctor dream pero ese culo que ahora se siente ya y le gusta el chino y la que pre que pre que 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 mulsura dios mío dios mío que cablo coño ok ok wey porque jason no puede venir así en la mayoría de las canciones de él porque porque yo tengo que decir que la canción está en media porque no puede venir así siempre oh oh yo sé que yo sé que él puede cuando él viene con esas canciones que no se suenan como tienen que ser yo me incomodo porque señores yo sé lo que tú puedes hacer de verdad oh oh ya con todavía hasta que se lo conté vi que el panty le chorreaba cuando me presenté ese no lo conté ese día ni canté fue ella la que me saludo entre miradas yo perdido en su silueta yo fretiéndole botellas en medio de los tolas sonríe con un cabo y le digo que ojalá tenga una media camina y despueso por esos que me desplazo lentamente en tu cuerpo dejando huellas bien loquita mi plebeya yo soy tu chata tú eres mi bella y le tiran pero nos son constantes tú las viste en antes ya no es como antes Ahora la flaquita tiene culo y bastante Y a la que le envidia la tía Nada que sea, no puedo decir No puedo decir Yo iba a decir Como estos tipos hablan En las canciones de mujeres No vainas malas, claro Pero la forma que ellos hablan Ellos hablan como ellos son Los mejores de los mejores Como digo esto Ellos suenan como Cuando ellos caminan en una tienda Cuando ellos caminan allá afuera Pueden coger cualquiera que ellos quieran Puede ser así Puede no, no sé Ustedes saben Romántica Pechos como mi acarifa son idénticas Es exclusiva y a veces se torna exótica Sensitiva y se lúdica ni ni erótica Sabe de poses es didáctica Sus virtudes son artísticas y escénicas Su voz para mis oídos es melódica En esta pieza para ti cambia la tónica Fue ella Fue ella La que me cedó entre miradas Yo perdido en su silueta Y ofreciéndole botellas En medio de las tolas sonríe chamocao Y le digo que ojalá tengo una media Camina y descalzo Por eso es que me desplazo lentamente En tu cuerpo dejando huellas Bien loquita mi plebeia Yo soy tu chata Tú eres mi chaya Fue ella Yo te hice Biff Mientras todo lo bien De cero a cien La avenida del flop Doble dos Astro Jute Ferrari 5.7 Creo que se huele la muerte Yo ya hay Niño revela Andamos por la torre Los malditos literarios De la cama Mira quien es Señores Ya ustedes saben que lo quiero No tengo que decir mucho Como ustedes saben Estamos camino Para siete mil Ya saben Déjame saber Que ustedes piensan Esta canción Déjame saber Que ustedes piensan Overall Tú sabes Unos comentarios Ahí abajo Fue un par de artistas Hay un par de canciones Para que tengan que reforcar la lista Ya señores Gracias por apoyar Gracias a todos Y a Blan Morita Pease ¡Suscríbete al canal! Contrabeg a la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!